Pero ahora viene otro cantante, pero yo tengo un premio, necesito dos mujeres, dos mujeres decididas que se amen a sí mismas, que digan que son valientes. ¿Quiénes son las mujeres aquí que son seguras de sí mismas? No hay mujeres seguras. Venga mi amor, venga, ¿quién más? ¿Quién se siente segura de sí mismo? Ah, ya tengo las dos, no se muevan. Ah, venga usted, cantante, venga mi amigo, venga, venga. Usted va a cantar música hermana, ¿ah? Sí, usted va a bailar aquí y usted va a bailar acá, ¿entiende? Para que el público vea que es de verdad, él va a cantar, ya le tenemos el escenario, ya son las dos mujeres estrella. Oigan el aplauso, oigan el aplauso a la terraza por las modelos, oigan el aplauso. La terraza, esta vuelta loca, ellas van a bailar bien sexual. Usted debería quitarse esa jaque para que se vea más bonita. Sí, claro, porque en tele con esa jaque se ve muy fea. ¿Verdad? Vamos a ver. Esta canción se llama... Dios se la perdió. Sí, esta canción se llama La Llamada, es otra nueva también. ¿La Llamada? Sí, ajá, es una canción totalmente nueva. Papi, pero háganlas bailar, ¿verdad? Vamos a ver, por nuestra bailar. Háganlas, que hagan bebeo y todo. Esta canción, este, bueno, ahí la van a escuchar. Si algún día quisiera llamarnos a un show, igual. Dani Morales es el profe. Con las bailarinas. El show con las bailarinas. De hecho, tenemos bailarinas, claro, sí, sí. Claro, claro. Nos podemos agregar al team de nosotros. Claro que sí, ellas son extraordinarias. Vamos a ver cómo dicen. Conchatadas desde el bar-restaurante La Terraza. ¡Aplauso para las bailarinas! Ok, esto dice así. Esto dice así. Yo le respondí, no llores por mí. Tranquila, tú que en algún momento alguien te hará feliz. Yo le respondí, no llores por mí. Yo quería una bonita relación, pero tú me pagaste pura traición. Cambio el sexo sin condón. Se me pegaron todas tus mañanas. Dejo San Rica o Valenciaga para España. Te extrañas la ropa cara. Ahora estoy tranquilo. Yo ya te superé. Me hiciste mucho daño. Y yo no sé por qué. Te hiciste la difícil. Y aún así te amé, a pesar de todo, nunca te traicioné. Llego una llamada, en plena madrugada. En plena madrugada. Dice, dice, dice. Dice. No sé cómo decirte que lo nuestro se acabó. Hace mucho tiempo se partió la relación. Tú bailas en España disfrutando pleno sol. Acá de madrugada yo escuchando tu perdón. Yo le respondí, no llores por mí. Tranquila, tú que en algún momento alguien te hará feliz. Yo le respondí, no llores por mí. Yo quería una bonita relación, pero tú me pagaste pura traición. Cambio el sexo sin condón. Se me pegaron todas tus mañanas. De Costa Rica o Valenciaga para España. Oiga esto. De nuestro amor no hay nada. Se quedó en la nada. Se partió la relación, se congeló mi corazón y ahora quiere que la ame. Ya no hay nada. Se quedó en la nada. Se partió la relación, se congeló mi corazón y ahora quiere que la ame. Llegó una llamada y no la esperaba. Na 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 Eso, no se bailaron, no se bailaron Algo se bailaron, se bailaron, muy bien Fuerte el aplauso, claro que sí, así es Y así estamos Así es Dani, Dani Morales Oiga, las chiquillas se fueron Ahí se fueron, ahí se fueron Se abrió la puerta y salieron corriendo No quieren el premio Venga, venga para acá Si no nos da el premio Esta muchacha, sí, fue la semana pasada Estaba cantando y salió cuando vi Ya estaba sentada Y viera que lindo canta Quédese para que vea que lindo canta Venga, mami Vamos a ponerle un pedacito de pieza Para que usted haga un solo, porque el público Tiene que escoger, ah como que no El público tiene que escoger Venga usted también, pero porque usted se va Venga, como No quiere bailar un pedacito más Ah Sí, sí, verdad, un pedacito más Venga, las dos, para que bailen las dos Para escoger a una, les voy a regalar Una cena en un lugar Para dos personas Pero tienen que poner ganas Porque si no ponen ganas La cena se la gana el gordo Sí Gracias hermanito De verdad, muchas gracias Dale tetito, póngales un Perreo, bien bueno Aquí mami Aquí Es un programa de televisión Que está viviendo Vamos a ver Estamos Estamos en el Perreo El Perreo, la terraza Aquí están, ellas se quieren ganar La cena del Mirador América Vamos a ver Vamos a ver cuál era más sexy Palma, 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 palma Oh, 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 oh Eso no es acto Para candidato Eso no es acto Otra vez Ocho, ocho Pau, pau Otra, ocho Aga, aga, aga Dice tetito que no haga eso más Que le va a sacar el corazón Aplausos para mi amiga Esa madre sí la quiere a usted Esa madre es incondicional con usted Y aplausos para mi amiga Oiga, se le cuadra a ganar aquí Tómenle la foto, Liz Porque va para el Mirador América Tiene que usarlo en menos de 15 días Si no, pierde el derecho Gracias, hermanito